Bueno y también le comento que jóvenes salvadoreños serán beneficiados con un programa regional que busca desarrollar sus habilidades y conocimientos en los próximos tres años. Desarrollar habilidades para la vida en jóvenes de 15 a 25 años de edad, provenientes de Acajutla, Armenia, Eizalco en Sonzonate, así como de Soyapango en San Salvador y Nueva Guadalupe en San Miguel, buscan el proyecto ejecutado por la ONG World Vision, denominado Jóvenes Superpilas. Jóvenes Superpilas aduce precisamente a la calidad de nuestros jóvenes preparados, con conocimiento, con energía y dispuestos a incorporarse tanto a la vida académica como a la vida productiva. Este organismo internacional que vela por el bienestar de las poblaciones vulnerables busca desarrollar liderazgos y dotar de conocimientos vocacionales a jóvenes y adolescentes para mantenerlos alejados de la violencia y de hechos delictivos, así como para que se generen un plan de vida y puedan insertarse en el mundo laboral o continuar estudios superiores. Nosotros estamos previendo al menos tres salidas, ¿verdad?, de estos chicos y chicas que ahora van a entrar. Una es que terminen sus estudios, sea básicos o de bachillerato, o incluso incorporarse a la universidad. La otra es desarrollar sus habilidades vocacionales y estas pueden darle oportunidad y por eso es que tenemos socios muy importantes con nosotros esta mañana para el empleo o el autoempleo. Principalmente habilidades para la vida primero, aquellas habilidades blandas que no son fortalecidas ni en la universidad ni en el colegio, y posteriormente fortalecer las capacidades técnicas que estos jóvenes. También pretendemos que a través de World Vision podamos establecer alianzas con empresas que puedan acoger a todo este pool de jóvenes que vamos a poder desarrollar. En estos tres años pretendemos formar a 1.200 jóvenes. Mediante la implementación de la metodología participativa, estos jóvenes fortalecerán sus habilidades de comunicación y capacidades con pensamiento crítico. Pues para nosotros representa un proyecto muy bonito porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, nos da habilidades para nuestra vida y pensamos que en un futuro las charlas que nos dan nos van a servir en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar igual. El proyecto que se desarrollará en Centroamérica en los próximos tres años beneficiará a unos 1.200 jóvenes y cuenta con una inversión global de 5 millones de dólares.